Adiós señores chingos, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Agárrense comadres que les encantan los K-Dramas porque esta noticia es para ustedes Y más si eres fanática de Imi no porque te voy a estar contando acerca de la actualización que hizo la escritora Del nuevo drama de que va a estar participando este famoso actor Así que si tu te quieres enterar acerca de esto, quédate conmigo en este video No sin antes, pues obviamente suscribirte al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Y no seas culera, si te sale un anuncio en este video velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir haciendo más videos de Chisme Coreano Hermanas doramaníacas, amantes de los dramas y de estas historias de amor provenientes de Corea del Sur Ya tenemos nuevo drama, uno de los dramas más esperados para este 2020 Que creíamos que esta escritora nos iba a dejar caer este drama a finales de este año Es decir como ya en la última temporada de 2019, principios de Diciembre Y que lo íbamos a continuar viendo durante toda la primer mitad de 2020 Pues no es así Recordarán que un par de meses atrás Imi no salió del servicio militar Y luego de haber salido del servicio como que se tomó la vacación, se fue a viajar un ratito Supuestamente anduvo dando unas vueltas por España, nos regaló algunas fotitos Pero no había anunciado ningún proyecto grande Y hace un par de semanas nos anunció que estaría participando en un nuevo drama de la escritora Kim Eun Suk Junto a la actriz que interpretó a la novia del Goblin en Dokevi, Kim Go Eun La escritora que está a cargo de este nuevo drama, que no es ninguna novata la comadre Porque tiene grandes historias bajo la manga Por ejemplo ella es la creadora de Secret Garden, The Hears, The Descendants of the Sun y The Goblin Uno de los últimos dramas que ha dado mucho de que hablar en Corea del Sur Y que se posicionó como uno de los favoritos durante 2016 Pues esta escritora, esta comadre coreana nada tonta Ya nos ha empezado a dar pequeños indicios y pequeñas actualizaciones de este nuevo drama La actualización más reciente acerca de su nuevo proyecto la dio el día 12 de Agosto Donde anunció que la fecha de estreno para este drama será durante la primer mitad de 2020 The King de Terrell Monarch, que es el nombre de este nuevo drama Se va a estar transmitiendo durante la temporada de primavera del 2020 A través de la cadena de televisión Ace V Ace Que es una de las cadenas de televisión públicas de Corea del Sur Y Minho regresa a Corea del Sur como el rey que es por la puerta grande por la televisión pública de Corea Anunció que la producción de este nuevo drama también va a estar integrada por One Damn Picture Y Estudio Dragón Esto último es muy importante porque Estudio Dragón es uno de los estudios Que ha estado llevando producciones asiáticas, principalmente dramas, al catálogo de Netflix Y que si ustedes han visto algunos dramas en Netflix como Memories of the Alhambra O recientemente Mr. Sunshine Se podrán dar cuenta que Estudio Dragón ha estado constantemente llevando material a Netflix Hay muchos rumores de que posiblemente este nuevo drama de Inmino Llegue a la plataforma digital mas grande del mundo Esto no esta confirmado, esto no lo anunció ni la productora, ni el staff, ni la escritora Pero por la tendencia y la experiencia que ya tenemos con Estudio Dragón Que ha llevado sus dramas a Netflix Hay fuertes expectativas de que este drama llegue a la plataforma de Netflix Lo cual seria muy genial Porque seria el primer drama de Inmino en la plataforma Y proyectaría su carrera a nivel internacional Ahora que ha regresado del servicio militar La escritora de este nuevo drama reveló algunos detalles extra Acerca de la trama y de la historia Una de las características de esta comadre coreana Es que todas sus historias siempre se centran como un poco en el surrealismo Como un poco en la ciencia ficción En donde se habla de dos mundos, mundos paralelos Donde los personajes al final de cuentas se terminan uniendo The King, The Eternal Monarch Es una historia basada en dos eras distintas de Corea Seguira el mismo efecto de Goblin, Mr. Sunshine o The Legend of the Blue Sea Dramas que también fueron escritos por la misma escritora de este nuevo drama Donde una parte de la historia se centrará en la época antigua de Corea Donde el rey que será interpretado por Inmino Buscará la forma de cerrar un portal que trae desgracias a la gente de su reino Mientras que en su búsqueda se encontrará con el diablo Su mayor rival La historia de la vida actual contará las aventuras y dificultades De una pareja de detectives que buscan hacer justicia para Corea Así es como este nuevo drama promete ser una de las historias más esperadas para 2020 Hermanas estoy editando este video Y la verdad es que quedó más corto de lo que pensé que iba a quedar este tema de Limmy Ho Así que puse manos a la obra Comodora la Exploradora Y me fui a buscar noticias que estén saliendo de K-Pop Así que lo que van a ver a continuación es una recopilación de lo que está sucediendo Dentro del mundo del chisme coreano Que hay bastante noticia muy seria Las comadres japonesas y las comadres coreanas están de que peleándose Agarrándose del chombo Porque al parecer la situación política entre los dos países se ha puesto más dura que la yeyekonda Y eso ya es mucho que decir comadres Así que pues guáchenle a continuación toda la información que tengo Adelante Joaquín Bondoni con toda la información Por otro lado hablando de otro tema Resulta que el actor Kim Wo-bin Que actualmente se está recuperando de un tema de salud Volvió a hacer una aparición en los motores de noticias de Corea Aunque el actor no apareció de manera física Su nombre fue Tendencia en Corea Luego de que un negocio de camiones de comida y cafés Fue enviado al set donde su novia Shin Min Ah Se encuentra rodando un programa Los dueños de este camioncito de comida Postearon en su Instagram la foto de la sorpresa que Kim Wo-bin mandó a su novia Junto con el mensaje que él mismo escribió para ella Y comadres agárrense Porque al parecer la tensión entre Japón y Corea se está poniendo más dura que la yeyekonda Y es que recordarán que en los últimos días El tema de la situación política entre Corea y Japón se ha ido tensando bastante Pues ahora las comadres de Mnet Music tuvieron que dar un comunicado Aclarándole a los coreanos acerca de lo que estaba sucediendo Porque había rumores sobre el rodaje de la versión japonesa de Produce 101 En territorio coreano Y es que supuestamente varios medios de comunicación de allá de Corea Todo el equipo de producción japonés está en una región de Corea Grabando la versión japonesa de este famoso reality show Mnet dijo que pues sí Que las comadres japonesas están en Corea grabando Pero que pues ajá Que no había de otra Pues según esto Están utilizando el equipo de producción coreano Y además hay una fuerte inversión de dinero coreana Y las ganancias de estas grabaciones ascienden a miles de millones de wons para Corea Lo cual es una ventaja económica Y es por eso que están grabando parte del show En las instalaciones que utilizaron para grabar las versiones coreanas De Produce 101 Hermanas yo nada más les digo que la situación entre Corea y Japón Está más oscura que los mensajes de los internautas coreanas Pues hermanas así como lo oyen La situación entre Corea del Sur y Japón No está pasando por buen momento Y como les he dicho en diferentes videos La relación que existe entre los dos países Aparentemente es buena Y agárrense el calzón Porque esta situación entre Corea y Japón No termina aquí Pues resulta que la actriz Jung-Ju Mi Fue atacada por los internautas coreanas Y también atacada por los internautas japoneses Y es que resulta que los ataques en contra de esta actriz De esta idol Surgieron luego de que una televisora de allá de Japón Llamada DHC Television En uno de los programas que ellos transmiten Mandaran mensajes de odio Y se expresaran de fea manera de los coreanos Y obviamente esto a los coreanos les cayó como un balde de agua fría Porque reaccionaron de que al instante Y es que resulta que en este programa de televisión de allá de Japón Hablaron acerca de la situación actual que está viviendo Japón y Corea De todos los conflictos políticos Y los japoneses mencionaron que los coreanos Son de este tipo de personas que se encienden muy rápido Pero que se apagan muy rápido también Entonces los conductores del programa dijeron como de que Ay comadres ya Japón nada más se tiene que quedar viendo A ver qué pasa porque los coreanos solitas se nos van a calmar Y van a regresar otra vez Esto y muchas otras palabras que utilizaron para discriminar a la sociedad coreana Yo les estoy diciendo lo que estuve leyendo Evidentemente es como si al mexicano le dijeran Los tacos no son de México O es como si al mexicano le dijeran El mexicano es no sé flojo O el chile no pica ¿sabes? Obviamente es como meternos un chile pelado por el c*** Porque no se enciende de que así Entonces lo mismo a las coreanas Eso pero miren Les prendió la mecha y las coreanas dijeron A ver comadre se me calman Porque perras también somos nosotras Y recuerden que las coreanas también son bien negativas Los coreanos fueron a exigir una disculpa a este medio de comunicación A través de sus redes sociales Y pues las japonesas bloquearon los comentarios Ah porque espérense Los comentarios negativos empezaron a salir Luego de que salieran anuncios de esta actriz en esta televisora Entonces ya saben que Los coreanos no se dejan de nada Entonces salieron estos comerciales Salió toda esta publicidad en ese canal Donde dijeron todo eso de los coreanos Y evidentemente eso les molestó Porque como es posible que una coreana estuviera saliendo en eso Pero pues ella ni sabía Ella grabó sus comerciales hace mucho tiempo Y se están solamente repitiendo y repitiendo Entonces la agencia dijo que actualmente tienen un contrato Y que grabaron publicidad Y que hicieron trabajo para ellos Y que lamentan mucho la situación Y la gravedad de estos asuntos Y que obviamente ellos como coreanos No están de acuerdo con la filosofía de esta gente Ni están de acuerdo con los comentarios Ni tampoco representa la opinión de ellos Lo que dijeron estas personas japonesas acerca de los coreanos Y dijeron que están buscando la forma Para rescindir el contrato Para cancelar el contrato que tienen con ellos Y que en la vida vuelven a firmar con estas comadres Porque pues no les parece que anden expresándose Así de los coreanos Pasando a otro tema Es que ya me cansé de tener el celular así Es que no sé dónde dejé el soporte Donde pongo el teléfono Pero bueno Resulta que la agencia que maneja a Super Junior Que es Level XJ Que es la subsidiaria de SMJ Para el manejo exclusivo de Super Junior Anunció que Shindong se va a estar retirando De las promociones del grupo Que se va a tomar un tiempo Se va a tomar la vacación Porque está enfermito Tiene algunos problemas de salud La agencia no quiso decir De que está enfermo Medios de comunicación preguntaron Y personas cercanas a ellos Dijeron que Shindong está atravesando Por algunas dificultades de salud Que son temporales Que son afectaciones de la temporada Y que en cuanto se recupere Va a tomar nuevamente su agenda Que va a tomarse un descanso Para estar listo Para la segunda temporada De este año Que es para el regreso de Super Junior Porque recordemos Que SMJJ nos prometió A todas las Elf Nos prometió SMJJ Que Super Junior regresa En la segunda mitad De este 2019 Para la temporada de invierno No nos vayan a quedar mal No nos quieran ver la cara de estúpidas Porque estúpidas no somos Entonces Shindong Se va a estar tomando Una vacación Se va a estar relajando en casa Porque está enfermito Y por eso va a cancelar Algunos proyectos que tenía Y su participación En diversos programas Para los cuales Él está trabajando Que se tome el tiempo Que necesite Que se recupere Porque lo queremos ver al 100 En las próximas promociones De Super Junior Y pues nada comadres Hasta aquí el video del día de hoy Todo esto es lo que pasó Les digo que esta última parte Fue como medio improvisada Porque Yo creí que el tema de Imi No lo iba yo a poder Como desmenuzar bien Y se me bloqueó Se me bloqueó la cabeza Pendeja que ve ante la cámara Suscríbanse al canal Compartan el canal Activen la notificación Activen la campana Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video de Chisme Coreano Estén al pendiente De mis redes sociales Ya saben que por ahí No las pasamos muy bomba Yo nada más les aviso Les aviso Y les comunico Que Chisme va a ver harto Chisme va a ver bastante Vamos a tener bastante contenido Entonces No quiero que después Se lo anden perdiendo Y no quiero que después Anden despistadas Soy Shiro Y esto fue Chisme Coreano Se me olvidó Bye bye